Turisteale Ahora visitaremos el municipio de Tequila, Jalisco. El nombre de tequila proviene del náhuatl tecuilán, que significa lugar de tributos. Además de los agaves, se cultivan ciruelas, mango y plátano. Al llegar a Tequila, puedes contratar un tour a bordo de un autobús en forma de chile que te llevará por la ruta del tequila. O también puedes hacer el tour arriba de un barril gigante. El centro histórico de Tequila es muy pintoresco y podrás encontrar incluso puestos de cantaritos con tequila y unas calles muy coloridas. Aquí todo huele y sabe a México. Uno de los lugares que debes de conocer es la Presidencia Municipal. Este edificio fue construido a finales del siglo XIX, pero en sus inicios fue la cárcel municipal. Aquí encontrarás un enorme mural llamado Las Siete Virtudes del Tequila del maestro Martín de la Torre Ibega. Al centro, en la parte inferior, aparece Mayawelt, la diosa de la fertilidad y felicidad en la cultura mexicana. Contiene en su parte superior al dios Tlaloc, dios del rayo y la lluvia. Al centro, los dos pilares de la industria tequilera moderna y las siete burbujas representan las siete virtudes del tequila. La salud, el trabajo, el éxito, la inspiración, la alegría, la solidaridad y la justicia. En la plaza principal encontrarás un monumento dedicado a los defensores de tequila y el kiosco, así como varios puestos de antojitos y de recuerdos de este pueblo mágico que no pueden faltar en tu visita. El templo principal de Tequila tiene una fachada de piedra y en su atrio una escultura de Santo Toribio Roma. Este templo es conocido como la Purísima y es una parroquia dedicada a Santo Santiago Apóstol. Esta edificación se construyó en el siglo XVII y fue encargada a Alarife Martín Casillas. La puerta principal está acompañada por columnas dóricas y tiene relieves de querubines tallados y se puede apreciar a San Miguel Arcángel. Su interior es pequeño y se compone de una sola nave y tiene en su bóveda hermosos vitrales. Tequila tiene una tradición que ha prevalecido desde la época cristera. De lunes a sábado a las nueve de la noche desde esta parroquia el señor cura toca las campanas tres veces para bendecir a los habitantes. El pueblo se detiene en ese momento. Todos se ponen de pie en dirección al templo. Entonces inclinan su cabeza y dirigen su mirada hacia la iglesia. Aquí se venera al padre Toribio Romo quien murió como mártir el 25 de febrero de 1928. Se le conoce popularmente como el padre de los migrantes o mojados. El padre Toribio fue encargado de la parroquia en Tequila y 20 años después de su sacrificio los restos del mártir Toribio Romo regresaron a su lugar de origen y fueron depositados en la capilla construida para él en Jalostotitlán. Sin embargo, en este templo podrás encontrar un nicho dedicado a Santo Toribio Romo con una parte de sus reliquias. En Tequila también podrás admirar a los voladores de Papantla y visitar el Museo de los Abuelos propiedad de la familia Sousa. Otro imperdible del centro histórico es el Museo del Tequila. El Museo del Tequila ofrece una completa exposición sobre la historia y técnica de la elaboración de la famosa bebida. Además de una colección de botellas. Este museo se inauguró el 29 de enero del año 2000. Está en una casona que data de finales del siglo XIX construida durante el Porfiriato. La distribución de este edificio es típica de las casas señoriales de la clase dominante de ese periodo. Tiene corredores con fuertes arqueadas así como un patio central conforman este bello recinto. El museo está abierto al público de lunes a viernes en un horario de las 9 a las 6 de la tarde y también los sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Este museo tiene 5 salas de exhibición permanente en la que se resguardan réplicas de piezas arqueológicas, una vivienda elaborada con pencas, información sobre la diosa del maguey y del pulque, Mayahuel, así como también herramientas para el cultivo y cosecha del agave, fotografías de los campos agaveros y de la familia Sausa. La información sobre los procesos de fabricación del tequila se encuentra en la sala 3 en donde se exhibe un pipón o contenedor de tequila así como algunos elementos del proceso industrial y algunas barricas. En la cuarta sala se incluye una muestra de distintos objetos tales como timbres, botellas, botellas antiguas, botellas patrimoniales y una clasificación de diferentes marcas. Aquí también podrás apreciar las botellas del récord Guinness. En la década de los 40 el tequila estuvo presente en el cine, en las películas de Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Javier Solís, dando a conocer esta popular bebida desde México a todo el mundo. y también en la época de oro del cine mexicano aparecen los mariachis acompañando a los artistas más populares del momento. Ahora nos dirigimos a una de las destilerías más antiguas de América, la destilería La Rojeña, que forma parte de Mundo Cuervo. Desde la recepción salen los recorridos de esta destilería que tiene más de 250 años produciendo tequilas artesanales. El recorrido te llevará por todo el proceso de producción del tequila. Además, también podrás admirar la colección de autos antiguos. Música Música Conocerás los hornos de mampostería para la cocción del agave, aprenderás sobre algunas de las herramientas que se utilizan, también tendrás la oportunidad de conocer más sobre los procesos de la fermentación del agave y podrás visitar la sala de destilación con sus alambiques de cobre. Aquí también podrás degustar un traguito de tequila en su primera destilación y aprenderás cómo debes de tomarlo. Te sorprenderás de las miles de barricas que se apilan en las salas de añejamiento. Conocerás los diferentes tipos de barricas que le otorgan olores y sabores especiales al tequila. Aprenderás los tiempos que se necesitan para los diferentes tipos de añejamiento. Y al finalizar tu recorrido verás un impresionante mural que representa cómo se hacía anteriormente el proceso de la preparación del tequila. Al parecer el sudor del hombre más sucio del pueblo es el que producía la levadura para el tequila. Otro de los atractivos turísticos de esta destilería es Pepe, el cuervo que es la mascota de la marca. Y después de un recorrido intenso puedes degustar un delicioso tequila en el bar de las margaritas. En esta destilería también podrás admirar una colección de botellas reserva de la familia Cuervo. Y junto a la recepción encontrarás las tiendas de José Cuervo. Y al salir de esta experiencia tequilera verás una callecita bellamente adoquinada donde se encuentra la tienda del tequila Maestro Dobel, donde podrás ver una tahoma que se usaba para exprimir los jugos del agave de forma rústica. Y siguiendo nuestro camino por esta callecita al final encontrarás el Centro Cultural Juan Beckman Gallardo. En este centro cultural verás una colección de carruajes antiguos, los cuales fueron usados durante el siglo XIX y principios del siglo XX. A través de esta colección de carruajes se puede observar los cambios en los medios de transporte y comunicación que hemos tenido. El edificio es un proyecto del arquitecto Jorge Loizaga. Se inspiró en el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, que está ubicado en el Centro Histórico de Tequila. Podemos resaltar los trabajos en madera, cantera y herrería, y los hermosos jardines, así como las plantas de diferentes especies y el sentimiento que puso el arquitecto en su inspiración en la época virreinal de nuestro país. En nuestra visita nos tocó presenciar la exposición temporal La Charrería, que se compone de varias piezas que forman parte de la colección de Juan Beckman, y de algunas obras que provienen del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Aquí podrás observar piezas que mantienen un orden cronológico sobre el desarrollo de la charrería. La charrería es Patrimonio Cultural de la Humanidad, decretado por la UNESCO en 2016. Charro es un término que parece provenir del idioma vasco y que significaba tosco, rústico o propio de la vida rural. En México es un jinete gallardo, símbolo del campo, con hábil manejo del ganado y con una rica indumentaria, así como unas artísticas monturas. Este museo se compone de dos niveles y puedes accesar a las salas del segundo nivel a través de sus escaleras y también cuenta con un elevador. Este centro cultural se preocupa por el medio ambiente y cuenta con paneles solares, colectores de energía térmica y planta de tratamiento de agua residual. Otra de las exposiciones temporales que puedes apreciar es la del arte abstracto de Manuel Felguerés. Felguerés es de Zacatecas y es considerado uno de los precursores del arte abstracto en México. Otra exposición muy interesante se llama La suerte de detener el tiempo y veladuras y forma parte de la colección Reserva de la Familia. Gonzalo Lebrija, utilizando una extensa gama de colores que caracterizan el paisaje de los agaves en diferentes momentos que transcurre el sol, preparó esta exposición. Reserva de la Familia Extrañejo complementa este recorrido a través de varios diálogos con fotografías, escultura y arte visual. La última sala a visitar es la que contiene grandes maestros del arte popular mexicano. Aquí se rinde homenaje a los grandes maestros de distintas localidades del país. Fomento Cultural City Banamex AC ha sido el encargado de montar esta exposición y se compone de más de 500 obras de arte. El arte popular mexicano es utilitario y también cotidiano porque son objetos hechos con un fin práctico. El arte popular juega un papel muy importante en la identidad de México. Los artesanos de México transmiten sus conocimientos por generaciones. Tenemos artesanos muy buenos en México y estos espacios sirven para difundir su arte. La técnica artística de papel maché consiste en realizar figuras mediante una pasta de papel de secho. Proviene del francés masticado o machacado. Terminamos nuestro recorrido por este extraordinario centro cultural y ahora nos dirigimos a saborear unas ricas nieves de garrafa. Vayamos ahora a visitar los famosos lavaderos. Se trata de 83 piletas donde se aprovecha el caudal del arroyo de Atiscua. Con el pasar del tiempo, estos lavaderos pasaron a ser un lugar de encuentro social para las amas de casa. Y se cuenta que los románticos charros llegaban a los lavaderos para acercarse a las mujeres y cortejarlas. De ahí viene el famoso dicho mexicano, hombres a ligar y las mujeres a lavar. Y a un lado de los lavaderos podrás ver un mural bautizado como el Botellón de las Leyendas, el cual expresa de manera visual cada una de las leyendas de tequila. En este lugar se encuentra el manantial de tequila, el cual abasteció de agua hasta los años 50's cuando se introdujo la red de agua potable domiciliaria. Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.